Lugar de predicación, en Chichimeca lo veo, significa con razón, palabra o anda careo. Población de las primeras, que hace un porlo que leo, se acentó allá en las riberas, del gran lago de Cuitseo. Characu era gobernante, fue el rey que el nombre le dio, cuando a careo en adelante, por siempre se le quedó. Principia mil ochocientos, siglo diecinueve atinos, época en grandes portentos, de los frailes agustinos. Treinta y uno hace presencia, se luce guanda careo, porque pasa a ser tenencia, del municipio Cuitseo. El siglo veinte esperado, el diecinueve al principio, guanda careo es elevado, al rango de municipio. Hechos históricos brotan, del dieciocho con sus traves, que los vecinos derrotan, al bandolero Inés Chávez. Juan da careo en relicarios, en mis versos lo declaro, con sus hermosos balnearios, Cristo el Señor del Amparo. Ya me despido, panda careo. Música 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 ¡Gracias!